Mundo patio, nos lo inventamos como sea, miren eso, un métrito de compostas puras. Vivo Recycling, gurau, mi gente. Bueno amigos Mundo Patio, día lluvioso, extremadamente lluvioso, hago agua y por el cable del Start desconectado, el empleado tuvo que arreglarla para poder prenderla. A buscar la grama, para sembrarla, esto está vuelta a la esquina allá, nos veo pronto, espero que les haya gustado, después cuando lo vean bien bonito y limpio. Asqueroso, cuídese. Bueno amigos YouTube, ya comimos, vamos a sembrar la grama, ya fuimos a buscarla en grama Borinquen, eso queda en Dorado, acá en Puerto Rico, para las personas que no están viendo Estados Unidos. La grama está bastante bonita, no me puedo quejar, son apenas 60 paños, un lugar pequeño que vamos a estar haciendo aquí hoy. Nada, este, ya por lo que veo acá en Guaynabo, hace bastante sol, espero que siga así, ya la tierra compactó bastante con esta lluvia, ahora vamos a sembrar la grama y que esos paños que estén bonitos, yo los vi, están bien bonitos, están bastante limpios, libres de coquillos, libres de hierba amada. Este, ahorita se lo diseñamos para que vean como quedó el trabajo, este, solamente era grama, ponerle la isla para las piedras, y ya lo que es el jardín, luego se va a estar, el cliente va a estar seleccionando las plantas, y vamos a estar también colocándolas, pero por el día de hoy, pues no se va a estar así embregando con jardín, solamente se va a siembra el grama, solamente. Bueno, pues los dejo, este, los veo ahorita, y espero que les guste el trabajo que están a punto de ver ya mismo. Gracias. 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 Veamos cómo la grama quedó, poquito a poco. Gracias. 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 Gracias.